Este es el Parque Romanowski de Detroit en el noreste de Estados Unidos. El ayuntamiento de la ciudad, cuna de la industria del automóvil y hoy en bancarrota y con graves problemas sociales, había decidido cerrar el parque junto con casi otros 50 en un esfuerzo por ahorrar dinero. Pero la organización The Greening of Detroit, con ayuda de voluntarios y donaciones de empresas, salió a su rescate y ha implantado aquí un proyecto de agricultura urbana. Un ejemplo de trabajo comunitario que brinda esperanzas de recuperación a esta ciudad donde más de un tercio de su población vive por debajo del umbral de la pobreza. Rebeca Salminen-Witt, presidenta de la organización, cuenta que en el parque han implantado un huerto con 120 árboles frutales, cinco campos de fútbol, pistas de baloncesto y tenis, columpios y proyectos de demostración de plantado de árboles. Una iniciativa que beneficia a la comunidad de diferentes formas, produce alimentos, da trabajo a sus habitantes y limpia el medio ambiente. Las tasas de asma en esta comunidad son astronómicas, dice Salminen-Witt, y explica que con la reforestación mejoran la calidad del aire y también recuperan suelos contaminados. Así permiten al municipio ahorrar fondos y destinarlos a ayudar a la comunidad. De ser la cuarta ciudad más importante de Estados Unidos en los años 50, Detroit ha sido abandonada a su suerte en las tres últimas décadas y son organizaciones como The Greening of Detroit las que intentan transformarla en una urbe más sana, segura y verde a través de proyectos de agricultura urbana y recuperación de espacios industriales.